Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, un inicio de semana y empezándolo con la escucha de la Palabra de Dios, con la celebración de la Santa Eucaristía. Cada vez que escuchamos o celebramos la Eucaristía es para descubrir y poder ver con claridad el verdadero sentido de la vida. Y de ello nos habla hoy Jesús en el Evangelio, un joven, Bartimeo, que era ciego de nacimiento y que escucha a Jesús que va pasando por el camino y con fuerte voz le grita al Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántos gritos le hacemos nosotros a Jesús para que tenga compasión de nosotros y para poder ver el verdadero sentido de la vida? Y se acerca Jesús y pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta muy bonita que nos hace Jesús en esta Santa Misa, en cada Eucaristía, en cada oración Jesús nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Cuéntele, dígale al Señor lo que usted quiere, lo que usted necesita para su salvación espiritual y para así poder estar en la presencia de Dios Padre. No olvides celebrar esta Santa Misa como si fuera la primera, la única o la última misa. ¡Bienvenidos! Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la aurora Saludamos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Saludamos el gozo de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este siempre con todos ustedes Queridos hermanos, hoy es un día Un día más para dar gracias a Dios Por tantos favores recibidos Por darnos lo que le pedimos Y para mí es un día muy especial Por el cual doy gracias a Dios Por un año más de vida De mi querida madre Carmen Consuelo Prato y Saquita Hoy está arribando a un añito más de vida Y le pido a nuestro Dios Al Dios de la vida Que le siga bendiciendo Que le siga siendo esa madre Entregada por amor a sus hijos Y cuando digo madre entregada Es para que el Señor Recompense ese amor, ese cariño Que tienes a sus hijos Le conceda la conversión Le conceda la paz en su corazón Le conceda la salud corporal y espiritual Les pido a ustedes que encomienden A mi querida madre Hoy en su cumpleaños Le pido a Dios para que ustedes también Reciban las gracias infinitas De Dios Que hoy nos dice ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy en este momento Quiero pedirte A que le respondas esa pregunta al Señor Hoy Jesús en esta Eucaristía Nos dice ¿Qué quieres que haga por ti? Dígale Señor Señor que me cures Señor que me perdones Señor Lo que sea Dígaselo al Señor En un momento de silencio Hermanos Y para celebrar dignamente Esta Eucaristía Reconozcamos humildemente Nuestros pecados Y con gran fe decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Oh Dios Que siempre escuchas Compasivo A tus siervos Cuando están en la tribulación Al darte gracias Por tus bondades Te suplicamos Que libres de todos los males Te sirvamos siempre Con alegría Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos ahora La palabra de Dios Comienzo del libro Del Apocalipsis Esta es la revelación Que Dios Ha entregado A Jesucristo Para que muestre A sus siervos Lo que tiene que suceder pronto Yo la señal Enviando un ángel A su siervo Juan Este Narrando lo que ha visto Se hace testigo De la palabra de Dios Y del testimonio De Jesucristo Dichoso el que lee Y dichosos los que escuchan La palabra De esta profecía Y tienen presente Lo que en ella Está escrito Porque el momento Está cerca Juan A las siete iglesias De Asia Gracias y paz A ustedes De parte del que es Y era Y viene De parte De los siete espíritus Que están Ante su trono Oí como el Señor Me decía Al ángel De la iglesia De Éfeso Escribe así Esto dice El que tiene Las siete estrellas En su mano derecha Y anda Entre los siete Candelabros de oro Conozco tus obras Tu fatiga Y tu aguante Sé que no puedes Soportar A los malvados Que pusiste a prueba A los que Se llamaban apóstoles Sin serlo Y descubriste Que eran Unos embusteros Eres tenaz Has sufrido Por mí Y no te has rendido A la fatiga Pero tengo En contra tuya Que has abandonado El amor primero Recuerda De donde has caído Arrepiéntete Y vuelve a proceder Como antes Palabra de Dios Te alabamos Señor Al vencedor Le daré A comer Del árbol De la vida Al vencedor Le daré A comer El árbol De la vida Dichoso el hombre Que no sigue El consejo De los impíos Ni entra Por la senda De los pecadores Ni se sienta En la reunión De los cínicos Sino que su gozo Es la ley Del Señor Y medita su ley Día y noche Al vencedor Le daré A comer Del árbol De la vida Será como un árbol Plantado Al borde De la sequia Da fruto A su tiempo Y no se marchitan Sus hojas Y cuanto emprende Tiene buen fin Al vencedor Le daré A comer Del árbol De la vida No así Los impíos No así Serán paja Que arrebata El viento Porque el Señor Protege El camino De los justos Pero el camino De los impíos Acaba mal Al vencedor Le daré A comer Del árbol De la vida Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando se acercaba Jesús a Jericó Había un ciego Sentado al borde Del camino Pidiendo limosna Al oír Que pasaba Gente Preguntaba Que era aquello Y le explicaron Pasa Jesús Nazareno Entonces gritó Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Los que iban Delante Lo regañaban Para que se callara Pero él gritaba Más fuerte Hijo de David Ten compasión De mí Jesús se paró Y mandó Que se lo trajeran Cuando estuvo Cerca Le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Él dijo Señor Que vea otra vez Jesús le contestó Recobra la vista Tu fe Te ha curado Enseguida Recobró la vista Y lo siguió Glorificando a Dios Y todo el pueblo Al ver esto Alababa a Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras Del Santo Evangelio El Señor Perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Nos presentamos Ante ti Como un mendigo Pobre y ciego Ten compasión De nosotros Y haz que Contemplemos Y experimentemos El gran amor Que tú tienes Por nosotros Ilumínanos Para que la palabra De Dios Penetre en todo Nuestro ser Que cuando sienta Que las fuerzas Nos fallan Y ya no podamos Continuar Tu presencia Nos sostenga Y nos levante Tú eres Fuente de poder De misericordia Y sanación Ten compasión De nosotros Y escucha Nuestros ruegos Porque te necesitamos Abre nuestros ojos Purifica nuestras heridas Y nunca Te separes De nosotros Amén En el Evangelio De hoy Escuchamos Queridos hermanos A un ciego Que se acerca A Jesús Está al borde Del camino Aquel ciego Es un muchacho Que está Al borde Del camino Ese estar Al borde Del camino Significa Que no está En el camino De Dios Y que Por esa razón Puede haber Puede tener Esta Dificultad En su vida El no poder ver El no poder ver El sentido De la vida O el no poder ver Por donde Debe ir Porque el camino Debe acercarse Aquel muchacho Estaba Fuera del camino Y se entera De que Jesús Iba a pasar Y cuando Él pregunta Cuál es el murmullo Cuál es el alboroto Le dicen Pasa Jesús Nazareno Ya aquel joven Había escuchado De quien era Jesús Y por eso Grita con fuerte voz Jesús Hijo de David Ten compasión de mi Acércate A mi realidad Mira como estoy Mira como me siento Y así Los discípulos La gente Que estaba a su alrededor Le decía Cállese No grite Así nos sucede Muchas veces A nosotros Que gritamos Con fuerte voz A Dios Padre Y hay muchos Que quieren callarnos Hay muchos Que no quieren Que nosotros Le hablemos a Dios Pero hay de nosotros Si insistimos En seguir gritando Al Señor Como este ciego O somos De aquellos Que nos dejamos llevar Por quienes hoy Nos quieren callar Por eso Aquel joven No le importa Lo que dicen Los demás Él piensa Esta es mi oportunidad No me importan Los comentarios No me importa Que me callen Y aquel hombre Sigue gritando E insistiendo Y Jesús Y Jesús Y Jesús se acerca Porque le llama La atención Que aquel joven Está gritando Con fuerte voz E insistiendo A Jesús Que le sane Que le ayuda A ver El verdadero sentido De la vida Que es Cristo Que le acerque El camino Que le permita Recobrar la vista Para que una vez Recobrada la vista No solamente vea Lo que está A su alrededor Sino vea Cuál es el camino Correcto Porque estaba Fuera del camino Dice el Evangelio Que cuando Aquel hombre Cuando Jesús dijo Tráiganlo Aquel hombre Se acercó Y Jesús Le preguntó Le hizo una hermosa Pregunta Una hermosa Pregunta Que también Nos hace a nosotros Cuando le gritamos Cuando le insistimos Cuando no nos importa Lo que dicen los demás Jesús pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? Hoy Jesús También nos hace Esa pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? Respóndale al Señor Háblele al Señor Para eso Hay que insistirle Muchas veces Hablarle al Señor Porque cuando Le decimos al Señor Señor Quiero esto Seguramente Aunque no nos convenga Puede que el Señor No nos dé Lo que pedimos Pero nos dé Algo a cambio Es como aquel niño Que Está Llega a la cocina Y está su mamá Con un cuchillo En la mano Y aquel niño Corre hacia su madre Para pedirle el cuchillo Por supuesto Que la mamá No le va a dar el cuchillo Porque Puede hacerse daño Pero si la mamá No le da el cuchillo El niño puede llorar El niño se desespera Y por eso la madre Pues De No escucharlo llorar Le da otra cosa Algo con lo que No se hace daño Así hace también Dios con nosotros Pero para eso Tenemos que responder Esa pregunta A Jesús Uno Gritar con fuerte voz Señor Ten compasión de mí Luego Cuando Jesús Se acerca Decirle Jesús nos dice ¿Qué quieres Que haga por ti? Y ahí está Nuestra respuesta Señor Que pueda haber Señor Mi pecado Me ha desviado Del camino correcto Mi pecado Me ha hecho estar Fuera del camino Por donde tú vas Yo estoy seguro Que aquel hombre Cuando Jesús le dice ¿Qué quieres Que haga por ti? Aquel hombre le dice Señor ¿Qué puede haber? Señor Estoy arrepentido De mi pasado Señor Quiero ir por el camino Por donde muchos van Quiero seguir tu camino ¿Y qué le responde Jesús? Recobra la vista Tu fe Te ha curado Así como Queremos que Jesús Hoy nos pregunte ¿Qué quieres Que haga por ti? Seguramente También queremos Que Jesús Responda A nuestra necesidad Responda Aquello que nosotros Le pedimos Y por supuesto Que esa respuesta Está en nosotros ¿Cuántas veces Hemos perdido la vista? ¿Cuántas veces Vemos cosas Que no tenemos que ver? ¿Cuántas veces Nos hemos desviado Nos hemos desviado Del camino De Jesús? Allí Nos volvemos ciegos Pero cuando nos damos cuenta Que el camino Es equivocado Que el camino Que el camino Tiene muchos obstáculos De gritarle De gritarle al Señor Gritarle al Señor No es A los cuatro vientos Salir a la calle Y pedirle Gritarle Es desde el silencio De nuestro corazón Y decirle Señor Ten compasión de mí Me había desviado De tu camino Me desvié Porque vi otras cosas Y por eso El Señor Seguramente Nos va a decir Recobra la vista El Señor Sabe Que nos volvemos ciegos Muchas veces Pidámosle al Señor Que Nos conceda Su fuerza Para no apartarnos De Él Para que no perdamos El horizonte Para que Una vez Recobrada La vista No volvamos A quedarnos ciegos Y veamos El verdadero sentido De la vida Que es Cristo Que en la debilidad De la cruz En la impotencia De la cruz Venció la muerte Y así nosotros Muchas veces Venciendo la muerte No seremos Vencidos Seremos vencedores De las cosas Que hay en el mundo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre Por la Iglesia Para que sea Testimonio Fiel del amor De Cristo Y con nuestro testimonio Hagamos de que muchos Recuperen la vista Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos al Señor Por quienes hoy Andan ciegos Y por quienes hoy Hacen Ciegos a otros Para que Puedan descubrir A Jesús Y para que La dificultad De no ver No sea para ellos Momentos De tragedia Sino que tú Les puedas mostrar Con tiempo Que Se debe buscar A Cristo Para poder ver Y contemplar Su presencia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Hoy seguramente Jesús nos ha preguntado ¿Qué quieres que haga Por ti? Dígale al Señor Señor quiero ver Señor quiero esto Señor quiero cambiar Mi pecado Quiero corregir Pídaselo al Señor Que Él te escucha Y te atiende Roguemos al Señor Por mi querida Madre que hoy Está de cumpleaños Por mis hermanos Por mi papá Hoy es un momento De alegría Para esta familia Para que Podamos valorar Mis hermanos A nuestra madre Y no dejemos De cumplir El cuarto mandamiento De la iglesia Honrar a Padre y Madre Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Recibenos Señor Recibenos a nosotros Que queremos ver El verdadero sentido De la vida Y quita nuestra ceguera Para poder contemplar Tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Bendice al mundo entero Amén Y junto a este altar Vamos a ofrecer ahora El pan y el vino Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierten Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Tú que nos diste A tu Hijo Para librarnos De la muerte Y de todo mal Te pedimos Que recibas Bondadosamente Este sacrificio Que te ofrecemos En acción de gracias Quienes hemos sido Liberados De las adversidades Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón De nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Familiares Amigos Y conocidos De todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De mi madre Carmen Consuelo Prato y Saquita Que hoy está de cumpleaños Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Dense fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Gusto de guardar nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quiero pedirles a ustedes Que hagan Repitan esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el porqué No lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que hoy somos Y tenemos Damos gracias a Dios Por Quitar la ceguera De nuestros ojos Para poder ver El verdadero sentido De la vida Damos gracias a Dios Por concedernos Lo que hoy pedimos En silencio Demos gracias 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 Gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, que por este pan de vida te dignaste liberar a tus siervos de la esclavitud del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos progresar siempre en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Alegres, porque Dios hoy nos ha escuchado, porque nos ha permitido quitar la ceguera para ver el camino de la vida, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Dios te bendiga.